El alcalde de Chancay, doctor Juan Álvarez Andrade, ya tiene nueva oficina en el nuevo Palacio Municipal. Desde ayer empezó a trabajar. Bueno, el día de ayer ya me he instalado esta nueva oficina, ya lo teníamos terminado, faltaban elementos pequeños como son los muebles, ya lo tenemos todo, y creo que tenemos ahora para recibir a la población una nueva oficina, y que en el futuro este va a ser el centro de todas las autoridades que vengan. Es una oficina muy moderna, ¿no?, con una infraestructura también adecuada a lo que va a ser el museo. Sí, aprovechando el acondicionamiento del museo, que el museo obligatoriamente debía de tener recondicionado, también nosotros hemos acondicionado aquí el aire, tiene luminarias buenas, tiene situaciones de emergencia, todo lo que realmente debería tener una autoridad local, y como te digo, esto va a quedar para el futuro ya, me doy ese placer de haber construido para las autoridades venideras, y que tengan un espacio realmente cómodo, reconfortante, porque somos autoridades elegidas popularmente cada cuatro años, uno de cada 50.000 habitantes tiene esa posibilidad, y por qué no tener algo de acuerdo a nuestra investidura. Señaló que siempre atenderá a la población, señalando que la inauguración del museo municipal ya tiene fechas señaladas. No, 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 yo siempre atiendo a la población, siempre atiendo a la población, siempre pido la disculpa porque a veces tenemos eventos, hoy hemos tenido tres eventos, y una cuarta no he podido atender por cuestiones de tiempo, no me puedo multiplicar con la autoridad local del agua, teníamos hoy día el consejo de cuencas, ver el tema de financiamiento, no he podido ir, de repente en la tarde tenga tiempo, vaya, si es que no ha terminado la reunión. Pero sí, atención siempre al público, yo soy una persona que desde puertas abiertas siempre he atendido, a veces con ciertas limitaciones por cuestión de tiempo, no, porque a veces también, este, a veces también vienen personas que, cosas muy personales, quieren que la atienda acá, no, hay personas que han venido porque le llevo un proceso judicial que yo ya no puedo, no, por cuestión de confianza, que he sido abogado de ellos durante mucho tiempo y por familias también. Pero en línea general es siempre buscando darle una buena atención a la población. Hemos apuntado a que el 13 o 14 de diciembre debe estar inaugurado el museo, ya tiene la señora Rosa Huarca, la inminente obligación de que esta obra sea definitivamente inaugurada a más tardar el 14 de enero, ya. Como usted dijo, esta oficina no solamente va a ser para usted, sino para los futuros alcaldes que lleguen al distrito. Así es, que tengan la oportunidad de estar aquí en este recinto y que la población merece que su autoridad también atienda a la población en un lugar que ya sea moderno y con las comodidades que se requieren. No es por un tema de parafernalia o de situaciones que te resalten o quieras tú... De vanidad. De vanidad, no, 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 no. Eso se trata de un tema de atención al público, es espacioso, es grande. Yo hubiese querido que sea más grande, pero ya creo que está bien suficiente para atender al público. Y a ustedes, los periodistas también, para que vengan a formular las preguntas que tengan a bien. Las puertas siempre abiertas a todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!